Va a estar muy bueno. Pero no, la sorpresa más grande es lo que sabemos que es Falcao. Claro, muchachos. Andresillo. Anda, te voy bien, ¿ok? Ah, qué, yo, bien, ¿ok? Sácalo, muy bacano. Va a estar sabroso, 1-2-0, ¿yo? ¿Qué más? Todo lo que se viene bien. Cuéntanos. ¿Empicioso o qué? Esa le parece la contrasión de Falcao. Pues, mano, vamos a ver. Debe marcar la diferencia. Vamos a hablar de una ficha internacional. Pero hay que ver, ¿no? Que llegan otros recursos a todos los equipos. Es una fiesta sabrosa. Bien buena. Oigan, le saqué algo muy bacano. Gracias. Ahí vamos. Ya se viene. Dirían por ahí, se vienen cositas. Sí, se vienen cositas. Arranca la Liga Bet Play. Y todos quieren empezar con una victoria. Boya Cachico. Once Caldas. Lunes 15 de julio. A las 8 y 15 de la noche. Por Winsports Más. Y Winsports Online. Presentación Radamel Falcao. Martes 16 de julio. A las 7 de la noche. Por Winsports. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Conexión. A partir de este momento nos conectamos. Toda la actualidad del fútbol en un solo lugar. El análisis detrás del juego visto desde diferentes puntos de vista. Expertos de distintos lugares darán su opinión. Y tu conexión será la conclusión. Conexión. Lunes a viernes a las 6 de la tarde. Por Winsports. Liga Bet Play y Mayor. Cali. Pereira. Martes 16 de julio. A las 8 y 20 de la noche. Por Winsports Más. Y Winsports Online. Definitivamente hay que ser poderosos cuando el tigre llega de visitante. Medellín. Millonarios. Jueves 18 de julio. A las 8 y 10 de la noche. Por Winsports Más. Y Winsports Online. Estas obras tienen algo en común. Su techo bien hecho. Con cubiertas a sesco. Hasta 50% más resistentes a la corrosión. Por su doble capa protectora fabricada con la mejor pintura a nivel mundial. Colores más vibrantes y duraderos en su techo bien hecho. Construye obras innovadoras desde bodegas industriales hasta proyectos residenciales. Cubiertas a sesco. Hechas en Colombia para el mundo. Exige calidad a sesco. Colores más vibrantes y duraderos. Ocho más. Vale, vale. Entra. Entra la luz. Entra la luz. Un metro, un metro, un metro, un metro, un metro, un metro. Un poquito más, un poquito más. Ahí, ahí. Devuélvete, devuélvete un poquito. Ahí, ahí, perfecto, perfecto Ubícala ahí, perfecto, hermoso, hermoso Se ve muy lindo, muchas gracias Sorpréndete con la tecnología superior en tus baterías Willard Titanio Siempre con buen arranque En Peláez Hermanos La victoria se suele vestir de dorado Pero los diablos van estrenando tridente de talla mundial Águilas Doradas, América Martes 16 de julio, a las 6 y 10 de la tarde Por Winsports Más y Winsports Online Aquí decimos lo que no te atreves Debieron mirar al fútbol profesional colombiano Que hasta ahora es más ignorado que el día del hombre Por eso te damos nuestra voz El debate y las opiniones que a ti te gustan Como tú los dirías Al natural, sin filtro El técnico desprecia a la liga colombiana Me encanta cuando salen y dicen exactamente lo que piensan Bienvenidos a Saque Largo Lunes a viernes por Winsports Liga Beth Lady Mayor Santa Fe, Pasto Miércoles 17 de julio A las 6 de la tarde Por Winsports Más Y Winsports Online Todos sabemos que la afición colombiana Es la mejor y tenemos la suerte Que el mejor pael mundial Va a llegar a Bogotá A través de la Zurich Colombian Padel Cup Vamos a poder disfrutar de los mejores jugadores mundiales Y no solo eso Winsports va a estar tramitiendo Así que no se lo pierdan Y vamos a disfrutar del mejor pael mundial Esta camiseta guarda el poder de millones de apasionados Un poder que se vive en las calles Se siente en las canchas Y se convierte en una apuesta por la victoria Este es el poder de un país que juega unido Metplay, la jugada oficial Autoriza con Juegos Y el equipo Como durmió anoche Colchones comodísimos Para dormir profundamente No hay nada mejor que estrenar técnico con una victoria Pero los tres puntos solo se nos lleva uno Cali, Pereira Martes dieciséis de julio A las ocho y veinte de la noche Por Winsports Más Y Winsports Online Acompaña al equipo que amas más fácil Más rápido Y a tu manera Ve a tu punto efectivo más cercano Di en caja que vas a comprar Winsports Online Con el código once cero cinco seis cuatro Luego te pedirán tu nombre y número de cédula Eliges el tipo de plan que más te guste Y listo Recibes un código para redimir en Winsports Online punto com Para que vivas el fútbol colombiano donde quieras Y pagas en efectivo Presentación Radamel Falcao Martes dieciséis de julio A las siete de la noche Por Winsports El nombre de nuestro país está en lo más alto Gracias por devolverle la ilusión a toda Colombia Colombia, subcampeón de la Conmebol Copa América dos mil veinticuatro ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Conexión A partir de este momento nos conectamos Toda la actualidad del fútbol en un solo lugar El análisis detrás del juego visto desde diferentes puntos de vista Expertos de distintos lugares darán su opinión Y tu conexión será la conclusión Conexión Lunes a viernes a las seis de la tarde Por Winsports Están pasando cosas en Wins, raras Bueno muchachos, ya vino como es el plan de lanzamiento ¿Tienen alguna duda? ¿Está todo claro? Oh, perfecto Perfecto, listo, vamos Vamos con todo, dale, dale Estas obras tienen algo en común Su techo bien hecho Con cubiertas a sesgo Hasta cincuenta por ciento más resistentes a la corrosión Por su doble capa protectora fabricada con la mejor pintura a nivel mundial Colores más vibrantes y duraderos en su techo bien hecho Construye obras innovadoras desde bodegas industriales hasta proyectos residenciales Cubiertas a sesgo Hechas en Colombia para el mundo Exige calidad a sesgo El nombre de nuestro país está en lo más alto Gracias por devolverle la ilusión a toda Colombia Colombia, subcampeón de la Conmebol Copa América dos mil veinticuatro Liga Betflame y Mayor Bucaramanga, Junior Jueves dieciocho de julio A las seis de la tarde Por Winsports Max y Winsports Online Aquí decimos lo que no te atreves Debieron mirar al fútbol profesional colombiano que hasta ahora es más ignorado que el día del hombre Por eso te damos nuestra voz El debate y las opiniones que a ti te gustan como tú los dirías Al natural, sin filtro El técnico desprecia a la liga colombiana Me encanta cuando salen y dicen exactamente lo que piensan, que chévere Bienvenidos a Saque Largo Lunes a viernes por Winsports El país ya le dio la bienvenida al tigre Le toca a Andina con la bienvenida a sur Refrescate con Falcao Y todos los cracks que se suman al plantel embajador en conjunto con las mejores experiencias Andina, a refrescar esta afición Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Todos sabemos que el público colombiano es impresionante Así que los invito a través de la pantalla de Winsports A seguir la Zurich Colombia Padel Cup Del veintiséis al veintiocho de julio Y allá nos vemos para disfrutar juntos de este gran lindo deporte Zúrich Colombia Padel Cup Del veintiséis al veintiocho de julio Por Winsports Y Winsports Online Y el equipo como durmió en noche Comodísimos Colchones comodísimos para dormir profundamente Volvemos Hinchamatecaña Este semestre en la historia continúa Y la escribiremos de la mano de ustedes El Deportivo Pereira te espera en casa Siempre juntos Siempre fuerte Trascendental para Colombia Obviamente la pérdida del título de la cooperación Para América Bueno Sergio Algo está pasando en Wins Definitivamente Están pasando cosas Están pasando cosas Ya es la tercera Por lo menos en nuestro espacio de conexión Algo está pasando en Wins ¿Qué será? Lo vamos a descifrar dentro de muy poco Ya regresamos Uf, esto cambió un montón, ¿no? ¿Cierto? No, y es que además No es solo la imagen Cambian más cosas Claro, esto le va a gustar muchísimo a la gente ¿A la gente? Imagínese lo que van a... Esperé Oiga, ¿eso está prendido? No, no, no Apague, apague, apague Sorpréndete con la tecnología superior en tus baterías Willard Titanio Siempre con buen arranque En Peláez Hermanos Presentación Radamel Falcao Martes 16 de julio A las 7 de la noche Por Winsports Ya va a empezar un nuevo torneo Yo no sé qué será de nosotros Pero yo sí me pinto de ilusión con que el equipo vuelva a sus años de gloria Bueno, así manito Se viene una nueva temporada Tú estás fuera de ese equipo aguerrido, luchador que nosotros teníamos unos años atrás Claro, si siempre hemos tenido buenos jugadores Alfredo Arango Me dejas al rival de rama La joya azuleta Ay papi, no nos vayamos muy lejos Los vilarets Aquí podemos durar toda la tarde hablando de jugadores ¿Cómo no ilusionarse con el equipo si siempre hemos tenido amor y pasión por estos colores? Atención, hinchas de la Unión Magdalena Porque Luis Pinto Afanador, técnico mundialista Es el nuevo técnico de nuestro amado Unión Magdalena Por ello esperamos tu respaldo Nosotros como hinchas también tenemos que ir a sudar la camiseta a la cancha Eso sí es verdad, tenemos que dejar el alma en la gradería Yo me pinto de ilusión Abónate, el ciclón te necesita Y vamos por el ascenso Liga Betplay de Baloncesto Profesional Caribbean, Toros Martes 16 de Julio A las 9 y 15 de la noche Por Winsport y Winsport Online Regístrate y bine hola al bono más generoso 108 mil sin depósito inicial Wplay.com El sitio de apuestas más generoso Autoriza Col Juegos El Rey de Copas quiere poner en jaque a la alianza con su nueva picha Alianza FC Nacional Miércoles 17 de Julio A las 8 y 10 de la noche Por Winsport más Y Winsport online Esta camiseta guarda el poder de millones de apasionados Un poder que se vive en las calles Se siente en las canchas Y se convierte en una apuesta por la victoria Este es el poder de un país que juega unido Betplay, la jugada oficial Autoriza Col Juegos Bueno, regresamos con ustedes en conexión Con todos ustedes En instantes ¿Quieren saber lo que está pasando En Winsport, el canal del fútbol colombiano? Aquí está precisamente Vamos a tener una gran presentación Con todas las novedades Con nuestra presidenta Andrea Guerrero De lo que está sucediendo ¿Cierto? ¿Cómo nos transformamos? ¿Cómo cambiamos? Aquí está precisamente A nuestra producción Muchas gracias señoras y señores Nosotros seguiremos Por supuesto ¿No? En nuestra franja informativa Contando con todos ustedes Lo mejor Compartiendo evidentemente Pero se vienen cosas grandes Cosas importantísimas Para seguir haciendo historia En nuestro gran y amado canal Adelante Aquí está precisamente Esa información Y este es Conexión Bye Colombia Bye Néstor Lorenzo Marina Mi nuevo hogar Me encanta Estoy feliz Toda la gente del fútbol Salvando nuestras mamás Mi equipo que empieza hoy Con el cuadro de los millonarios Le luce el peluchito Pretendo que Colombia Afiance lo que tiene Borré Que hizo un golazo Sería bueno que los hiciera oficialmente Casa de él Hice un equipo completamente partido Esto es mi selección del alma Se logró la clasificación Estamos en lo mejor del torneo A través de WinSport Así arrancamos camino Son las 6 en punto de la mañana Nosotros somos primer toque No hay ni cuenta ¿Saben qué? En lo único Nos identificábamos En el sombrero Así tiró Mañana saque largo Ojalá con la mejor noticia del mundo Vamos Colombia Vamos Colombia Hola este es WinSports Y van a jugar el partidito Que ellos siempre han cocinado Buenas noches Estamos aquí cumpliendo la cita En WinSports No fuimos a cantar Siete partidos Y marcar un gol ¿Qué haces? Hinchas de la selección colombiana Buenas noches 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 Si algo nos ha enseñado el fútbol Es que todo es un proceso Y el día de hoy No fue la excepción A lo largo del día hemos visto una serie de momentos y situaciones que nos han mostrado poco a poco que algo está pasando en Wingsports. Y precisamente estamos trabajando para que así suceda, porque hoy no es un día como cualquier otro. Hoy Wingsports se transforma. Le damos la bienvenida a nuestra presidenta, Andrea Guerrero. Muy buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros y gracias por elegirnos, por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares, a sus teléfonos, a sus tablets, a cualquier parte. Porque es un voto de confianza que nosotros vamos a retribuir en este momento. Entiendo que no es un día fácil. Y es un día donde estamos frustrados, es un día donde hay tusa. Donde venimos tristes porque nos ilusionamos. La tristeza es válida y tenemos que naturalizar el poder sentirnos mal en algunos momentos. Pero asimismo es válido agradecerle a un equipo. Porque perdimos una final, pero ganamos un equipo de fútbol. A la selección Colombia y a todo lo que lo rodea, gracias. Porque hoy tenemos el corazón inflado de orgullo. Y pensando en que esta es la primera de muchas finales que se vendrán. Y nosotros, como Winsports, estaremos ahí al lado. Como lo hicimos en este último mes en la Copa América. Y sobre todo, como logramos algo sin precedentes. Porque en 12 años, por primera vez, un canal de la televisión colombiana estuvo 30 horas en vivo. Así como le damos las gracias a nuestra selección Colombia y a todo lo que vivimos. Y estamos muy orgullosos de ese equipo. Aquí en Wins, estamos orgullosos de nuestro equipo. De nuestro equipo técnico, periodístico y de producción. Gracias. Y lo que viene de aquí en adelante va a ser increíble. Y estamos muy emocionados. Así que llegó el momento en el que, con mucho esfuerzo, después de tantísimo tiempo que venimos trabajando, les presentamos. Esta es la nueva imagen de Winsports. Este ha sido un trabajo de muchos meses, de muchas personas, de muchos corazones alrededor de esta casa. Porque somos deporte. Y eso es lo que nosotros queremos transmitirles. Por eso agradecemos inmensamente el voto de confianza y que estén aquí. Y que nos permitan entrar ahí, al lugar más sagrado. A la vida de cada uno de ustedes. Vamos a tener una parrilla espectacular. Y somos evolución. Somos deporte. Nos transformamos. Y entendemos que queremos que ustedes la pasen bien y se entretengan. Porque el fútbol es entretenimiento. Así que vamos a arrancar con nuestra nueva programación. Y va a ser desde muy temprano. Todas las mañanas, quienes somos futboleros, deportivos, tenemos un hábito. Y ese hábito hemos querido trasladarlo a la televisión, aquí a Winsports. Muchos prendemos la radio, otros desde los teléfonos o desde donde sea, porque hoy el mundo también es digital. Y ponemos Planeta Fútbol. Pues Planeta Fútbol llega aquí, a esta pantalla. ¡Chau! ¡Chau!